Lo que me motivó a estudiar inglés en ITLA, Santiago, fue realmente que yo fui a una entrevista de empleo. Quise entrar a una empresa para mi mejoría y yo tenía casi todas las cualidades para aplicar el empleo, pero me rechazaron porque no sabía inglés. Lo que más me gustó de estudiar inglés acá en el ITLA es la manera práctica que a pesar de que yo vine aquí y pensaba que no sabía o que no podía aprender, todos los días nosotros hablábamos solo en inglés. Fue bastante interactivo, a un punto de que nosotros los compañeros salíamos de aquí y todavía seguíamos hablando en inglés. Y como dije anteriormente, me gustó bastante que se ajustaba al horario que en ese momento yo necesitaba. ITLA transforma la vida de la juventud dominicana.